El agua, el agua, el agua defendemos, nosotros no queremos ladrones extranjeros. La Uso defiende el párrafo de Santurban. La Uso defiende el párrafo de Santurban. El agua, el agua, el agua defendemos, en Colombia no queremos ladrones extranjeros. El agua, el agua, el agua defendemos, en Colombia no queremos ladrones extranjeros. La Uso defiende el párrafo de Santurban. La Uso defiende el párrafo de Santurban. Estamos juntos a marchar por nuestra agua, que nos la quieren robar y arrebatar las compañías extranjeras. Tenemos que estar unidos, agua sí, oro no. Nosotros no queremos ladrones extranjeros. El agua, el agua, el agua defendemos, nosotros no queremos ladrones extranjeros. La Uso defiende el párrafo de Santurban. Celia Cruz ha resucitado y viene aquí a cantar una canción inédita para todos ustedes. Así que esperamos que la valde, que la goce, pero sobre todo una cosa, que la escuche. Porque el párrafo de Santurban hoy, va a ganar. Entonces los papalleros, nos ayudan con su palma, con todo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, y yo creo que me llaman Omar, yo vine de la Cuba. Todo va a creer que piensen que el agua se va a acabar. Tienen que saber que es un santi, porque el árbol de nacional es para toda la... Contaminar, contaminar, y el agua van a sacar, que a los ríos de Chantianuro. Oh, 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 ah, hay que matar, por el agua con Navidad, por el agua de nuestro río. Otra subra y Chantianuro para todos. Si siguen así, y si no marchan, ¡Azumbre! Let's go over there. Pierna, Aguilita! off! Woohoo!! Alloni! Off! ¡Vamos!